De H. Bildu han dicho que si por alguna casualidad algún diputado del Partido Socialista o algunos de estos de la coalición votaran en contra, o sea, estuvieran, que ellos iban a votar incluso a favor. Entonces, ellos desde el punto de vista estratégico o político, está clarísimo que ellos necesitaban este gobierno. Vamos a ver cómo termina. Lo que está claro también es que en las elecciones hubo un millón y medio de votos menos que sacó el Partido Socialista y Podemos, realmente han sacado 37 diputados Podemos, llegó a tener 70 y pico diputados en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que también se han agarrado, les importa muy poco gastarse 180 millones de euros de todos los españoles en unas nuevas elecciones porque, como decís, efectivamente dos días después se pegaron el abrazo y parecía que lo tenían todo programado. Yo creo que a lo mejor lo que pensaron es decir, oye, nos sale bien esto, sacamos más votos y ya vemos otras posibilidades, pero tenemos preparado en el cajón la posibilidad de este gobierno de coalición que al final, aunque hay mucha gente que está en contra, es una salida clarísima que podamos tener. Y a mí lo que me preocupa es que también el Partido Socialista, aunque hay alguna gente que tiene mucha confianza en el Partido Socialista, en Page y en Lambán, que luego realmente hemos visto la realidad de toda esta gente de los varones, que no se han mojado en defensa de la unidad de España, y lo que está claro es que el Partido Socialista Obrero Español en Granada firmó un acuerdo hacia un Estado Federal, una reforma de la Constitución, un Estado Federal incluso asimétrico, hablando de identidades nacionales, un concepto de plurinacionalidad que está acorde también con lo que están defendiendo determinados separatistas. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro ya es la realidad política que tenemos en el país y dejarnos de ensoñaciones. Es decir, el Partido Socialista ya está por donde va y además está bien, en parte, esto porque ya sabemos lo que realmente es el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Andalucía, que no nos cuenten milongas, los espectadores que no nos cuenten, no creen en la igualdad de oportunidades de todos los españoles, no creen en la soberanía nacional, creen...